Señor Sánchez, estaba pensando yo, ¿será un nuevo escándalo del ministro Marlaska, que creo que ayer ha estado muy cortés y muy educado conmigo en el Senado? ¿Será una nueva desconocida subvención financiada con deuda pública? ¿Será quizás una nueva humillación, es decir, una nueva versión de la ley de amnistía? ¿O será quizás alguno de los insultos creativos que usted me dedica de forma constante? Señor Sánchez, ¿qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Galicia? ¿Va a dar explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de su partido en la Comunidad Autónoma gallega? Nada más, muchas gracias, señoría. Señor Presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, si usted mismo lo dijo ayer, que las elecciones del pasado 18 de febrero eran un plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular, y tiene razón. En eso estaban sus compañeros y compañeras. En todo caso, aprovecho, lógicamente, señor Feijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia, y también le felicito a usted por volver al sentido común, porque, en efecto, usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijó, yo no tenía ninguna duda, aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación, esas confesiones privadas que hizo a 16 periodistas. No tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna, usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del Gobierno. Por supuesto que sí. Por tanto, usted plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijó, pero usted también debe tener el coraje de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dicen privado a 16 periodistas. Señor Feijó, cuando quiera. Pues, señor Sánchez, muchísimas gracias por el reconocimiento incontestable de la victoria del señor Rueda y del Partido Popular. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás, si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado. Será la explicación que es evidente que ya la he encontrado. Hablar de la amnistía y de los indultos. Mire, yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Señor Sánchez, fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijó. Pues, ¿a quién me tiene? De pie. Y el resultado del plebiscito, 40 a 9. Ah, eso sí, probablemente intentará darlo usted la vuelta. La España, al revés, que usted señala, dice que los trabajadores del campo, que están en todas las carreteras españolas, son unos fachas, unos ricos y que quieren destruir el planeta. La mitad de su gobierno se ha ido a Galicia a montar un nunca más. Eso sí, nadie de su gobierno ha ido a barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. A los independentistas, señoría, que están en contra de la Guardia Civil, todo. A la Guardia Civil, nada. Pero ahora va a saber usted lo que es el independentismo preguntándole sobre los presupuestos. Nada más y muchas gracias, señoría. Señor presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijó, estos últimos seis meses después de las elecciones generales del 23 de julio han sido como sus últimos seis años haciendo oposición. Mentira tras mentira. Sin duda alguna. Sí, hombre, antes el señor Casado y ahora usted. Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso. Usted dijo, señor Feijó, que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones. Ya han votado en contra de revalorizar las pensiones. Ustedes dijeron, señoría, que estarían a favor de que las grandes fortunas pagaran más impuestos y han votado en contra del impuesto de las grandes fortunas, señoría. ¿Con qué señor Feijó nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama a terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan? Yo se lo digo, señor Feijó, con ningún ni con el otro. Porque la única verdad del señor Feijó, señoría, es que todo usted es mentira. Gracias.